¿Qué tal nos encontramos en el helipuerto de la Secretaría de Seguridad Pública de León? Que es la Casa del Halcón, que tiene como objetivo apoyar al patrullaje terrestre. Desde este punto comenzamos InfoLeón. Más de 200 elementos federales entre Marina, Policía Militar y Guardia Nacional se suman a los recorridos operativos de seguridad que hay en León. Esto para trabajar junto con las fuerzas municipales y estatales. León es sede del V Festival Hiroshima 2019. Esto con el objetivo de mostrar el intercambio cultural y gastronómico que se ha presentado debido al hermanamiento del Estado de Guanajuato y la Prefectura de Hiroshima. Nos encontramos en uno de los tres operativos que realiza diariamente el Halcón. El helicóptero que es parte de toda una estrategia para salvaguardar la seguridad de los holoneses a 500 pies de altura. Seguimos con más noticias. Arrancó la tercera etapa de Alhumbra León, que tendrá como objetivo una intervención de 10.000 luminarias. Con inversión de 100 millones de pesos, se intervendrán 70 colonias y algunas comunidades rurales, con un tiempo de ejecución de cuatro meses. Autoridades municipales anunciaron la entrega de 5.500 calentadores solares para familias leonesas que se encuentran habitando en las zonas de atención prioritaria de la ciudad. En total, serán más de 20.000 ciudadanos los que serán beneficiados con este apoyo. Se está elaborando un proyecto para que el helicóptero sea una ambulancia aérea y así prestar los servicios de forma emergente para la ciudad de Alhumbra León. Hasta aquí, InfoLeón.